¿La primera vez que soltaste? Fíjate que la primera vez que solté tenía 14 años. Ya jugábamos gallitos, pero mi padre no me dejaba soltar, Víctor. Me decía, si quieres tú amarras, pero que suelte alguien más. Yo tengo pendiente que te voy a cortar un gallo. Y ándale que sí, yo cuidaba mis gallitos ahí en mi casa y la chingada que es su casa. Y yo amarraba, yo amarraba y la verdad me gustaba cuidar mis gallos para amarrarlos yo. Pero pues era un pleito porque mi jefe no me dejaba soltar. Y yo quería soltar. Y yo quería soltar y mi jefe, no, 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 cállate, ¿cómo vas a soltar? No, te corto un gallo, no me la acabo con tu madre, imagínate. Y sí, entonces ahí como pude empecé amarrando, empecé amarrando y pues me metí. Me metí a la soltada porque pues me metí a huevo, porque jugaba yo peleitas clandestinas y pues la soltaba yo pues escondidas de mi papá. ¿Hasta qué edad tienes ahorita? Tengo 26 años. ¿Casado? Tengo casado, me casé a los 18 años, Víctor. ¿A los 18 años? A los 18 años. Qué chiquito me casé. Dice que le manda un saludo a su esposa y a su novia también. Dice que es bien brava la mujer. No, 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 no. A mi esposa sí le manda un saludo, más bien no tengo. Gracias a Dios si me porto bien. Se le pusieron rojos a las orejas. ¿Tú crias animales? Me están criando, me están criando unos poquitos, cerca de 400, más o menos un promedio de 400 pollos por temporada. ¿No vendes sementales ahorita y no vendes pollos? Para que no estén preguntando, porque dice que no tiene tiempo para atender a tanta gente. ¿Sí vendes gallos cuidados, verdad? Gallos cuidados, sí vendo. Y más que nada, por lo mismo, para poderles garantizar mis sangres, que no porque sean míos, pero yo sé que son gallos buenos, son gallos finos, hijos de tríos americanos. Lo que pasa es que muchas veces tienes problemas porque la gente te compra pollos y muchas veces los juegan así, pollos. Y a lo mejor el pollo no rinde lo que tiene que rendir o algo y ya quedas como que no, pinches pollos changas, no sirvieron. Claro. Cuando a lo mejor no están ni entrenados adecuadamente, ni manejados adecuadamente. O te juegan pollos y lo juegan contra gallos. Entonces juegan pollos recién comprados, que ni cuida tienen nada, nomás por calentura y pierden. Y no, poiches pollos no sirven, no jalan. Pero la verdad yo he jugado mis gallos en niveles, en nivelitos buenos y han defendido bien. No son gallos corrientes ni malcriados. ¿Fueron un derbi de 50? He ganado yo varios derbis de 50 con gallos, con gallos que yo creo.